Música Quien hace que mi vida sea mas loca Eres quien me quita el sentido del miedo Eres quien me hace cantar de nuevo Y cada día veo que mas te quiero Tu te has convertido y sin duda En lo que me hace hacer mi música En la luz que me desvela en la mañana En el final bello de cada semana Eres la piscina en los mesos de calor Eres la arena donde quedan mis pasos Eres el café calentito del desayuno Eres quien hace que me sienta como ninguno Quien hace que mi vida sea mas loca Quien me quita el sentido del miedo Quien me hace cantar de nuevo Y cada día veo que mas te quiero Eres mi pozo de los deseos Eres quien hace que suene en campana Eres en esa ermita que no existe Mas que en mis sueños de la mañana En el espacio exterior Eres el misterio En mi interior ya no existen dudas Eres el minuto de cada hora que pasa Eres el deseo que mis brazos abrazan Quien hace que mi vida sea mas loca Quien hace que mi vida sea mas loca Quien me quita el sentido del miedo Quien me hace cantar de nuevo Y cada día veo que mas te quiero Y cada día veo que mas te quiero Y cada día veo que mas te quiero Y cada día veo que mas te quiero